¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Buenos días! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria al Padre, aleluya Aleluya el Dios Gloria al Señor A la de los hermanos Qué lindo Dios, aleluya A nuestra hermana Emily También, aleluya Aleluya Adelante Además de que Le cantas al Señor Tiene una voz muy bonita Para cantarle al Señor Porque hay muchas personas que tienen una voz excelente pero no le cantan al Señor cantan otras cosas que precioso hermanos cuando nosotros adoramos al Señor con el talento, con esa voz que el Señor nos ha dado y con nuestro corazón gloria a Dios hermanos no se quien mas va a tomar otro tiempo el tiempo es para las hermanas mi hermana puede pasar aleluya 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 gloria a Dios Dios me las bendiga lo mio es agradecimiento no se si supieron yo estuve muy grave de COVID y estuvo la hermana y el hermano orando por mi este me tardó mucho duré dos meses enfermo pero a las de si las seis semanas yo pensaba que yo ya estaba sana porque yo en mi mente mi corazón el Señor siempre me puso sana pero el enemigo es muy fuerte él me quiso engañar más bien entonces al decir las seis semanas yo estaba limpiando mi hielera a gusto dije yo estoy bien cuando de repente hermano me siento mareada no me podía controlar mi cuerpo pues me voy me encuesto dije pues me voy a desmayar pues así acostada le hablo a mi suegro mira suegro yo estoy bien mira estoy bien todo está bien yo estoy bien y él estás bien hijita cuídate cuídate no yo estoy bien yo estoy bien sana al minuto no le miento se me fue todo se me se me fundió no miré nada más que por oscuridad de buena de gloria a Dios que yo estaba hablando con mi hija porque en ese momento ella me habló si ella no me habla yo no estaría aquí y en eso mi esposo corre para adentro y trata de levantarme y yo estaba ida pero yo en todo ese momento nunca me asusté yo estaba en una paz una paz que nomás Cristo te lo puede dar porque yo no me acuerdo ellos dicen que los paraméricos me aplanaban y cuento no yo sentía porque me doy vida pero no podía hablar no podía expresar pero ellos trataban y no y no podían y entre mi esposo y el señor uno que uno se metió y el otro se quedó afuera nomás supo que era cómic entre las casas porque mi esposo también él no se quiso meter nomás se metió uno entonces mi esposo dice que él le ayudó a cargarme a la camilla y ahí mismo también me amarran me llevan yo no me acuerdo de nada de eso pero sí me acuerdo cuando estaba en la ambulancia porque oía que ellos estaban hablando con los autores en Baylor y yo oía que estaban hablando y que mi presión estaba a 200% dije pero yo estoy ataba oscura pero en ese momento yo pude aclamar señor mi alma es tuya no sé si yo vuelva para la casa pero mi alma es tuya en eso me llevan yo no me doy cuenta cuando llego nada me di cuenta hasta después no sé de rato que ya estaban los enfermeros los doctores todos tratando conmigo y yo este en eso abro los ojos y no sabía ni dónde estaba y en eso ellos me meten bastante medicinas pero en ese momento yo no tenía temor porque yo ya me había puesto las manos del señor entonces en eso de ratito que ya tuvieron oportunidad le dije por favor dame el teléfono porque estaba un teléfono ahí por favor denme el teléfono para poder decir a mi esposo que yo estoy bien y que le llamar que le dije mira yo estoy bien de mí no temas porque yo estoy con el señor y él tiene control de todo esto porque si viera como hermano me quedé a mirada de tanta gente que andaba cuidándome más bien verdad no me pudieron estabilizar nueve horas después ya que me metieron al cuarto y pues te meten en un cuarto que nomás tú estás y te den cámaras para que te miren y todo y nomás la pura enfermera puede entrar pero gracias a Dios mi hermana Blanca me pudo hablar me pudo hablar y oramos oramos las dos y este yo estaba en un paso porque como yo en cada momento yo me puse en sus manos yo dije señor tú sabes y yo me sentía hasta se asustaba la gente porque yo estaba gozosa a pesar de que yo estaba pasando por un proceso fuerte verdad yo estaba gozosa porque no sabía el que yo estaba cuidando era el doctor de doctores el único que nos iba a sacar de eso cuando me dejaron como cinco días ahí ya después de esos cinco días gracias a Dios después de casi dos meses porque ya para entonces ya casi iba para los dos meses este ya salen con una negativa o sea negres todo era positivo positivo porque varias rámenes que me hicieron era positivo yo ya estaba negativa y a los días fuimos a a testiarnos yo salí negativa también ahí y mi esposo no él estaba positivo llegamos a la casa él gacha su cabeza y estaba triste dije no no te afliges acuérdate ¿quién es el que nos está cuidando? el señor y tú también debes de ponerte en las manos del señor para que él te saque delante de esto que estamos pasando porque esto es un proceso que estamos pasando y necesitas ponerte en sus manos y dale gracias a Dios que no nos tocó nuestros pulmones porque a mucha gente le tocaba los pulmones y a nosotros en ningún momento nos tocó no me canso darle las gracias porque estoy aquí para poder a ver a mis nietos tengo tres y no los podía ver los acabo de ver apenas esta semana después de dos meses y medio porque tenía miedo bueno bueno que Dios me los bendiga amén 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 gloria gloria al señor hermanos estamos agradecidos con el señor verdad como dijo mi hermana este este proceso de de esas enfermedades este yo he escuchado que no no es nada fácil este es es muy muy difícil el proceso de esa enfermedad pero la hermana está agradecida con el señor porque Dios fue fiel y Dios la sacaba adelante así que este nosotros como dice el canto verdad que cantaban mis hermanas y dice la hermana de que como las personas se admiraban de que ella estaba gozosa ella tenía como dice el canto este que me falte todo menos tu presencia aleluya aleluya es algo muy especial para mi es que cuando yo dije esas palabras en la ambulancia en mi mente porque mi boca no salió era mi mente entonces con mi papá él es hace siete años mi papá estuvo un un proceso que le hicieron a su hígado y él tenía cáncer en el hígado y mi papá ya no pudo hablar cuando después de que le hicieron el examen mi papá ya no pudo hablar entonces yo llegué y lo miraba con sus ojos bien pelones y como nosotros cuando estábamos chiquitos nosotros éramos cristianos éramos pentecostés entonces yo pensaba entre mí todos estos años he pensado siempre mi padre podría aclamar al señor mi padre pudió pedirle perdón porque si nos dejamos de la iglesia con mucho tiempo más de cincuenta años yo porque yo ya tengo cincuenta y seis y este y luego ya cuando cuando yo no capté eso lo que yo iba es una ambulancia llegué a mi casa mi esposo me sentó y estábamos y él estaba adelante de mí porque yo estaba durmiendo en la sala y en su cuarto porque pues estamos separados porque vamos a tratarlo así a ver si se va al cómic ¿verdad? entonces él estaba sentadito en un silla al frente de mí y yo nacía detrás en un silla grande y este y yo le comencé a decir a él fíjate hijo que yo tenía esa pregunta hace Dios hace muchos años que si mi papá pudo aclamar si pudo pedir perdón y dije y Dios me lo respondió yo no sabía en ese momento que que si me lo había respondido aleluya como se dice don doni se me vino ¿verdad? que si me respondió y y me lo confirmó hermano me los confirmó porque cuando yo le estoy platicando a mi esposo yo ya no estaba platicando con él sino con Dios agradeciéndole y dándole la alabanza al Señor porque él me pudo responder mi pregunta que yo le había hecho a él hace siete años y era confirmándome lo que él yo le pregunté y eso con él con eso que él me estaba dando a entender que mi papá pudo eso eso era para mí aleluya que bueno es nuestro Dios hermanos este sabemos que no todas las personas ¿verdad? hacen esto la hermana está dándole al Señor ese ese testimonio hablando ¿verdad? porque muchas personas reciben y no no dicen nada ¿verdad? entonces eso es para darle la honra de la gloria a nuestro Dios así que este sigue el tiempo hermanos creo que un tiempo más si alguien de mis hermanos este quiere pues tomar un tiempo también ¿verdad? también el tiempo es para ustedes mi hermano Cecilia aleluya yo no podía quedarme atrás la palabra de Dios dice todo lo que pidiera en oración creyendo lo recibiréis bueno pues tú ya sabes cuál ha sido mi misión con mis hijas y el día de hoy recibí dos notillas hermosas primero me llamó mi hija la que vive en las Bahamas aquí en la isla de las Bahamas hasta que al fin me habló la recitada le digo es porque le digo la recitada porque el Señor la salvó de la muerte con los huracales que pasó en el Caribe en el tiempo que las Bahamas fue alasada terminé de hablar con ellos tres minutos tres minutos y habló a mi cotunguita la que esa abogada que vive en España ella tenía ya más de año y medio no sabe más casi dos años no sabe nada de ella hermano y yo le estaba orando a Dios me acuerdo que el domingo estaba orando ahí por eso le aclamé a Dios quiero saber de mis hijas quiero hablar con mis hijas Señor y el Señor me respondió hoy Gloria a Dios no dejen reclamar a Dios clámenle con fe quieren mover la mano de Dios que haya fe en su corazón una fe genuina eso es lo que quiere Dios y yo me estaba gozando hoy la tarde hermano y otra en la noche en la noche un sueño que estaba cantando un himno de los nuevitos de ahorita de oración y mi suegro me estaba haciendo coro y mi suegro se hundió al coro y mi cuñada se hundió al coro para que mi suegro ya está muerto ya tiene más de diez años de haber seguido con el Señor yo le decía al suegro oye oye suegro de Manifacto le digo esos hijos son humeditos y usted como lo sabe es que Dios tiene poder me decía yo me siento feliz con el Señor porque hasta ahorita puedo decir como decía el profeta Samuel que merecer hasta aquí me ha ayudado Jehová y me seguirá ayudando hasta cuando Él venga lo único que le digo a Dios ahora le dije a Dios orando le digo Señor antes que tú me lleves a tu presencia o antes que tú vengas por tu iglesia yo quiero ver mi silla rendida a ti de nuevo cuando mi silla se rinden a ti Señor me puedes llevar porque yo me voy feliz contento que allá las voy a ver en el cielo de nuevo pero si yo me voy a decir que ella no tiene nada contigo Señor yo no voy a ver jamás yo sé que el Señor va a responder estas oraciones que estoy dando aleluya sigan clamando con los familiares que no es un cristiano yo te responderé y que Dios lo bendiga gloria a Dios gloria al Señor hermanos este Dios es bueno amén gloria al Señor con todo el que aleluya gloria a Dios este creo que hasta aquí llegamos con los tiempos ya yo creo que pues hay gozo en nuestro corazón hermanos yo veo la iglesia muy contenta y la presencia del Señor podemos sentirla en este lugar la presencia del Señor está aquí ahora vamos a darle el tiempo a mi hermana la pastora y abramos nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros aleluya gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios nos da mucho gusto hermanas que hayan buen número de damas en esta noche verdad y tenemos unas invitadas verdad este invitadas de bueno nuestra hermana Juanita Guzmán verdad ya sabemos que está aquí le damos gracias a Dios un aplauso al Señor de la vida nuestra hermana Juanita que nos está acompañando este tenemos aquí a Marisela Aguirre dice que es hija de la hermana Mari Sánchez aleluya gloria a Dios nos da mucho gusto yo sé que la van a amar y ha de estar con un corazón pues casi no se puede contener verdad es una es una es una oración y bueno sus nietas y también María Ramírez María Ramírez Dios le bendiga vamos a dar un aplauso al Señor estamos muy contentos que nos acompañen esta noche y yo sé que la hermana este Mari pues está doblemente contenta verdad porque cuando uno invita este a alguien y llega a la casa del Señor pues uno se siente bien contento verdad porque vio que esa invitación que hizo pues como como que dio resultado dio fruto y eso es muy bonito pero bueno nos faltan yo sé que algunas damas nos faltan verdad varias pero que bueno que bueno que están bueno su mayoría nuestra hermana Juanita y su Mara también ya gracias a Dios también que nos han acompañado cada una de ustedes todas somos este bueno parte del grupo de las damas y para ir avanzando vamos a ir a la palabra por favor si gustan abrir sus Biblias ahí en Josué después de haberle dado la bienvenida vamos a compartir la palabra del Señor